¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix. Perdonad, eso sí, antes de nada, por no subir vídeo ayer, amigos, la verdad, tengo un examen este viernes, no me apetecía grabar mucho, también os tengo que ser sincero, y aparte me estoy poniendo un poco malo, me estoy poniendo un poco resfriado, la verdad, no sé, por la noche lo paso bastante mal, la verdad, y siempre me levanto por las mañanas con un dolor de garganta importante, ¿no? Así que bueno, pues es lo que tiene, ayer no tuvisteis vídeo, os pido disculpas, pero hoy, amigos, amigas, pues tampoco me iba a calentar mucho la cabeza, porque como ya sabéis, mañana tengo un examen importante, estoy, nada, me quedan dos semanas de exámenes, me quedan dos semanas y pico de exámenes, dos semanas de curso prácticamente, y tengo que aprobar todo, me quedan poquitos exámenes por hacer, tengo que aprobarlos todos, y nada, toca hacer eso, así que es lo que tiene, lo siento, por si estoy estas dos semanas que vienen, pues bueno, un poco más fuera de todo esto, pero bueno, yo creo que es normal, yo creo que es entendible, y yo creo que como digo, muchos de vosotros, o prácticamente todos, lo comprenderéis. Hoy, amigos, amigas, como bien habéis visto el título del vídeo, como bien habéis visto la miniatura, vamos a ver, aprovechando de que Beulo hace unos días anunció de que se retiraba como jugador profesional, no sé si para siempre, eso sí, porque alguno que vosotros me dijo en los comentarios que pensaba que va a volver, así que bueno, eso realmente no sé si lo dijo en el vídeo, pero bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué depara el futuro, para Beulo, como profesional de Rebus X. De momento, y hasta un largo tiempo yo creo, está retirado como jugador profesional, este tío que es Jesucristo, ya lo estuvimos comentando el otro día, y me he metido en su canal para ver un poco los mejores momentos que ha tenido él en Proliga, bueno, este último año atrás, ¿no? Así que nada, tendréis el vídeo original, obviamente, abajo en la descripción, y vamos a echar un vistazo, son 11 minutos, y nada, para ver un poco cómo era este chico, cómo era Beulo, un auténtico crack, jugando a Rebus X, pues cómo era compitiendo al máximo nivel, como es en Proliga, contra equipos, que la gran mayoría de vosotros, si conocéis un poco de Rebus X, pues conoceréis y en sobra, ¿no? Así que vamos a darle caña. Ya sabéis que si os molan los reaccionándose, este vídeo no va a tener prácticamente nada de edición, bueno, no va a tener absolutamente nada, apoyarlo con un fuerte me gusta, una buena suscripción, que es completamente gratis, y nada, vamos allá, vea, va. Vea, va. Recordad que TSM ha sido el equipo de Beulo desde que empezó, hasta que ha terminado de competir de forma profesional. Así que ahí lo tenés, ¿no? Muy guapa la KM7 de TSM, esta rosita, la verdad, está muy guapa, sinceramente. Mira, tío, me agarro este, tú. El chico este coge el ratón como lo cojo yo, tío. Literalmente. A ver. Buena. Increíble. A ver, pero a mí me molaría... Vamos a ver, ahora mismo estoy viendo un poco... ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh. Es que, a ver, este tío es Jesucristo, quiero decir. Pero a mí me molaría ver un poco más de eso, ¿no? Es que, a ver, a lo mejor como es su canal y esto lo ha hecho... Lo ha hecho más de una vez, pues sí que es cierto de que... Pues a lo mejor no... ¿Sabes? A ver. Vamos a verlo. Buena. Se ha pegado... Se ha pegado la osada, tú. Increíble. Bueno, Plante se la suda, tú. Plante se la suda, literalmente. Nada, contra Sonics. Bueno, pues Plante se la suda. A ver, eso, realmente... Bueno. Yo me esperaba que este vídeo fuese un poco más de mejores jugadas, ¿no? Pero a ver, bueno. Mira, se ha pegado uno con la pilla. Uh. Está jugando con la metrallora de... Guau, con cica buena metrallora, ya ves tú. Lo están spotteando. Lo ha visto, creo. Exacto. Sabe dónde está. Qué buen tiro. Es que, a ver, para la gente que no lo sepa, esa puta metrallora, hace unos cuantos meses, literalmente estaba rota, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, esa puta metrallora lleva estando rota desde que salió. El problema es que se juntó que la metrallora, bueno, aparte de que tenía la medida 1.5, esa metrallora se juntó con que a Finca le habían puesto granadas, ¿vale? Y aparte del buceo, que obviamente tiene Finca y demás, que le metieron hace unos meses, ¿no? Entonces se juntó todo eso y convirtió a Finca en uno de los mejores personajes del juego. Y claro, esa metrallora, pues, si vas volando, ¿no? Literalmente. Oye, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis que eso de que un jugador haya hecho toda su carrera, cuatro años en este caso? Uf, vaya hostia, ¿le metieron a mi colega? ¿Qué pensáis que toda la carrera de un jugador profesional, al máximo nivel, haya sido en un mismo equipo? Bajo mi punto de vista, para mí, es lo que más me gusta. Porque yo la vez que estuve más enganchado a Rainbow Six, fue tipo de profesional y todo esto, nivel profesional, fue, por ejemplo, el equipo de Penta, el equipo de G2, Goga, Pengu, Kanto, esta gente, ¿no? Esta gente estuvieron juntos un montón de años. Cuando os hablo un montón de años, os hablo más de... No sé cuánto tiempo estuvieron, pero una puta barbaridad. Desde el principio hasta por lo menos cuatro o cinco años. No me acuerdo, no quiero decir un dato, bueno, ya lo he dicho, pero no sé cuánto tiempo estuvieron juntos, porque luego en G2 siguieron. Pero un par de añitos más. Bueno, un par, quien dice un par, dice tres más. No sé, una puta barbaridad. A mí es que me encanta eso. Porque es como que... Bro, la lealtad que... Joder, la lealtad que tiene el jugador al club. Y ya no solo eso, sino para el fan del jugador, para el fan de un equipo. Yo creo que lo mejor es eso, tío. A mí una cosa que me molesta mucho, no es que me moleste, sino que no me termina de llamar tanto la atención, son los rosters, son los equipos que cambian literalmente de roster cada dos por tres. Y oye, lo entiendo perfectamente, porque a lo mejor o no ha ido del todo bien, o simplemente el club busca otro tipo de cosas que obviamente le puedan llegar a beneficiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta como espectador es eso, tío. Cinco chavales que jueguen durante años representando a un equipo. Y si es, en este caso, que sean Jesucristo jugando, bueno, mejor todavía. Como era en este caso el caso de Goga, el caso de Pengo, el caso de Canto, de Jonas en su día en Penta. Toda esta gente, ¿no? Quiero decir, eso es lo que a mí verdaderamente me gusta y es lo que a mí me hace ser fan de un equipo, de un club, de un jugador. ¿No? El que esté tanto tiempo representando a un club. Eso me parece la polla. Me parece la polla y muy pocas veces pasa. Y con Beul lo ha pasado. Con Bolo ha pasado. Uf, qué buen flick, hermano. De literalmente estar toda su carrera en un mismo equipo. ¿Sabes? Por ejemplo, lo que está pasando ahora con Spoyt. Spoyt lleva ya bastante tiempo en Rogge. Y yo creo que es lo que tiene que pasar. Yo creo que es lo que tiene que pasar. Y esto, obviamente, depende del jugador y depende del club, obviamente, ¿no? Si el jugador tiene buenos resultados, hace bien su trabajo. Obviamente, yo como club, joder, quiero que ese tío esté en mi club y quiero que ese tío siga haciendo lo que está haciendo. Si hace su trabajo bien, quiero que siga aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque le tenga que pagar un poco más en un futuro porque se ha convertido en Jesucristo en mi club. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Pero es eso. A mí como espectador me flipa eso. La verdad, ¿sabes? La lealtad que hay entre clubes y jugadores algunas veces me parece la polla. Me parece la polla y es algo que no es muy, tipo, es difícil verlo en R6 y en cualquier juego. Estoy completamente convencido, ¿vale? Es así, la verdad. Es así, es así. Pero bueno. Aparte, el equipo de TSM, gente. Es que esto realmente no lo sé. Pero el equipo de TSM realmente no ha cambiado mucho, ¿no? Estos últimos cuatro años que B.U. lo lleva... ¡Ojo! Mira, esto es un esquiremo o algo. ¡Qué buena piña! Yo cogí y me tiraba ahí y está. ¡Bueno! Mira, mira, bro. Mira, bro, cómo chillan. A mí esto me parece una barbaridad. Como el jugador... ¿Cómo tú puedes jugar con cuatro chavales que están chillando como animales? Bueno, es que me parece increíble, tío. Es de admirar, tío. Es que ¿cómo puedes jugar así? ¿Qué ha pasado? ¡Wow! ¡Nah, es una locura, es una locura! ¡Es una locura! Yo lo que sé, yo no sabía... No sé ahora mismo lo que se estaba diciendo antes. ¡Qué buena, tío! Se ha cargado dos tíos con la atrapa, tío. Y se la suda. Y se la suda, tío. TSM es tan saludable, también. Y si esta round se está chocada por algunas razones, no va a ser demasiado perdido. ¡Ego el puto AIS aquí, tío! ¡Era puto Rata, tú! ¡Faltando 50 segundos! El AIS en principal, a ver si rasca alguna kill, tío. ¡Ja, ja, ja! Es la foca del mal. ¡Ah, bueno, el AIS está ahí! ¡Ah, bueno, no, no, no! Eso es un necesario. ¡Qué buena! ¡Pome la repe, bro! ¡Pero, pome la repe! ¡Joder, yo creo que es la repe, cabrón! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi se cae encima aquí mi colega. A ver. ¡Gana! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Oh, que se ha cargado dos! ¡Tú! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Increíble! A ver, es que realmente... ¡Uf! Yo lo hubiese disparado y se lograma. ¡Toma, hostia! Hay que tener buenos reflejos, ¿eh? Para pegárselo a un tío. ¿Ah, sí? Ah, sí, lo que os iba diciendo. Que yo creo que el equipo de TSM, amigos, siempre ha sido, por lo menos, Merc. Merc siempre ha estado en TSM, ¿no? Con Beulo, me refiero. Tipo, incluso más que Beulo. Merc, perdón. ¿Puede ser el mexicano? Pregunto. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿Qué hace plantando en bariste, tú? ¿Pero esto qué es? ¿Pero y esto? ¿Estás jugando en bar, hermano? ¿Vana? ¡Oh! Bro, este tío me suena mucho, tío. Heroic, el Benja este, bro. El Benja este, bro. ¿Por qué me suena? Yo creo que he jugado con este chico, ¿eh? Tipo... No sé. La verdad, no sé. Hace tiempo. Hace bastante tiempo. Bro, pero... ¿Y esto? Bueno, lo de antes ha sido increíble, ¿eh? Qué bueno. Nah, ahí se da puto suda, tú. Qué cabronazo, tú. Oye, ¿qué es de Empire, tío? Se ha ido el puto RSS Empire, tío, como club, hermano. Qué puta locura. ¿Cómo se llama el pavo este joystick, bro? El puto joystick. Qué bueno que era, tío. Qué puta locura, tío. Qué bueno. El puto joystick. Qué bueno que era, tío. ¿Sigue compitiendo joystick? No sé. ¿Qué hace? Está loco. ¡No! Bro, qué puta suerte. No me jodas, cabrón. Pero cómo le sale eso, bro. Pero escucha, qué puta suerte es esa, tío. ¿Pero a quién se le ocurre poner una puta plancha ahí, tío? Madre de señor. Madre de señor. Es que Empire era una puta locura de club, ¿eh? Fijaos todas las partidas con Empire, tío. Son súper ajustadas, tío. Porque, tío, porque hubo una final, puede ser, Empire contra el equipo de Canadien. Pero el equipo antiguo de Canadien, no SSG. ¿Puede ser que hubo una final entre Empire y el equipo de Canadien? Tipo... Es que no me acuerdo cómo era. ¿Canadian sigue compitiendo? ¿Está en SSG? ¿Canadian todavía? Bueno, ese tío es Jesús, ¿eh? Me cae muy bien, Canadien, ¿eh? Es un crack ese pavo. Pero ese pavo sí... Ese pavo... Ese pavo sí que lleva años jugando, ¿eh? Y compitiendo, ¿eh? Ese tío... Guau. ¡Veá, luego, tú! ¡Oh! Pero este tío que hace... ¡Veá, va, Beulo! ¡Ve, le pegas un fastpick y tal! Y te lo cargas, va. ¡Veá, va, rapidito, va! ¡O si fuese un arranque, Beulo, va! ¡Siempre hice a Beulo! ¡Como piquean juntos y todo! Es que... Es que hay que hacer las cosas así. Son detalles, son detalles que comentaremos cuando... cuando analicemos los partidos de KOI en directo y los tengáis aquí en el canal. Son cosas que analizaremos, son cosas que... A lo mejor muchos de vosotros no os dais cuenta realmente... Lo que hacen ser tan buenos un equipo de cinco, cinco chavales. Ese tipo de cosas es que son la polla, ¿sabes? Y al final es lo que hace ganar una puta ronda, ¿sabes? Es que el puto Beulo, bro, con 21 años, ha ganado un puto invitación. Bueno, pero es que luego está Spoilt que también, con 18, quiero decir, bueno, es increíble. Con 18, 19. Y le sudo a la polla. Este chico es Merck, ¿no, amigos? Este chico es latinoamericano. Lo que os digo. Este chico es latinoamericano. No sé por qué me cae bien, tío. No lo conozco. Ni lo sigo, ni he visto nunca una... Tipo, no lo he visto nunca en directo. No sé si crea contenido. No lo sé. Pero no sé por qué me cae bien, tío. El mayor título del R6, amigos. ¿Cómo tiene que ser ganar? Tipo, ¿cómo tiene que ser, bro? ¿Cómo tiene que ser? Tipo, llegar a conseguir ganar eso. Tipo, la sensación que tiene que dar. Wow. Debe ser una pasada, ¿eh? Tanto esfuerzo, trabajo, tío. A ver, ¿cómo se llama? Ah, pues no. Es Geometrics. Es verdad. Es verdad. Este chico... Este chico se llama Geometrics. Es verdad. Entonces no es Merck. O sí. O no lo sé. No lo sé. Y se la puto suda, bro. Y se la puto suda, tú. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Dejadme aquí abajo en los comentarios si os mola que reaccionemos a este tipo de vídeos de vez en cuando. Ya sabéis que tampoco me mola mucho reaccionando, pero bueno, de vez en cuando, pues sí que es cierto que mola hacerlos y mola grabarlos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que dentro de poquito, como bien he comentado antes, vamos a estar reaccionando y tendréis aquí una serie en el canal relacionando todos los partidos de Q en el Sitch Invitational que empieza en febrero. Tipo, el 6 de febrero ya empieza a jugar Q y tal. Así que, pues bueno, lo estaremos viendo, lo estaremos viendo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!